Yo ya estoy acá, eso, chiquillos, ¿cómo te parecen ahí? Ya echaste el azúcar. ¿Quieres un poquito? Muy bien. Uy, me gusta batir aquí. ¿Me gusta? ¿Seguro? ¿Qué? Me gusta. Uy. Fíjense, gracias, flaquito. Mira, acá quedaron las yemas de huevo que están con la mitad del azúcar, que están esponjosas, que están así. Fíjense el punto que toman. Si les quedaran muy apretadas las yemas, ustedes les pueden poner un chorrito. De agua, ya, para soltarlas un poco. Por otro lado, préstame la espátula. ¿La grande? La chica. No, la otra, la blanca. La blanca. La lengua. ¿Cómo le llamas tú? Mezquino. Es Mezquino. Sí, Mezquino. La lengua eres ese, mi mamá. Entonces, le vamos a poner acá, tenemos acá este merengue. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Voy a sacar eso. Y vamos a incorporar todos los ingredientes secos a las yemas. ¿Y las fueras sopes? No. Fíjense ahí. De a poquito, ¿cierto que de a poquito no hay que hacerlo así de una? No, no batir, sino incorporar. Eso. Porque si no, estamos quitándole aire a la receta. Ahí. Por otro lado, yo tengo ahí la zanahoria que está rallada. Este queque también no se llamaría paella de zanahoria, pero lo pueden hacer con beterragas. ¿Cómo se va a llamar? Paella de beterragas. Claro. Y le quedaría... ¿Otro nombre? No, yo hago unos más, pienso, unos quequitos para los niños con beterragas y quedan súper lindos, porque quedan color rosado. Entonces, uno le dice que son quequitos como de, no sé, de Barbie, de amor. De amor, de igualdad. Ahí. Además, le voy a incorporar aquí ahora la zanahoria rallada, así. Cruda. Cruda, rallada. Ahí está como arsenalero, perdone, doctor. Yo después lo voy a llevar en toda su receta, ¿ya? ¿Usted lo ayuda, amigo, con mi receta? Yo lo ayudo. No, 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 no. Es que no, porque se las puse, son demasiado pesadas. Entonces, le hice harina. Mejor. ¿Cómo vamos las, po? Son para esos ahí. Son rastas. Entonces, incorporamos bien esto. Y por otro lado, ya saben, ya que tengo un molde, el harinado, con un poquito de aceite. Oye, es buena... Siempre he perdido la pastelería, ¿no? ¿La verdad? No. No, no. Pero cada día, hace ya un tiempo, me está gustando mucho más. La pastelería es súper entretenida. Además, que lograr hacer en la casa estas cosas más saludables y buscarle la vuelta a tuerca, con lo que le guste a uno. A mí me encanta todo lo que son las especias y probar lo que son las harinas integrales, que de repente la gente en la casa se maneja un poquitito, ¿ya? Pero sabe que la está rompiendo las redes sociales, Karola, con el tema de las recetas. De estas cosas, por ejemplo, las piden, pero las piden todo el día, por favor, las recetas, porque son de día, son orgánicas. ¿Dónde pueden encontrar todas las recetas cuando no alcanzan? Mi suegra dice que no alcanzan, no están las recetas, pero la dan muy rápido. Y le digo, suegra, usted tiene que meterse... Oye, ¿por qué no la pasamos porque estoy acá? Así que vayan pasando. Yo le digo a mi suegra que tiene que meterse a internet. ¿Puede pasar? www.cocineroschilenos.cl El problema es que me suegra no tiene internet. Entonces me la pide a mí después. Y ahora en este molde, vamos a dejar caer. Fíjate acá. Todo esto, el clásico molde de la casa, ¿ya? Este es como el antiguo. Y ahora, ya saben, yo creo que la gente ya ha ido aprendiendo. Esto ya un clásico de la repostería, al menos acá. ¿Cuál es? Un horno. ¿Cuántos grados? 180. ¿Aprendieron, no? ¿Ustedes se han y aprendió? Oye, pero yo creo que este horno no tiene que ser tan fuerte, ¿no? Porque es como que necesita un rato más largo esto, ¿no? ¿No? ¿No cuántos grados? Yo lo hago a 180 grados. ¿20 minutos? No, un poquito más, no. Por unos 30, 35 minutos aproximadamente. Un poquito más, casi el doble. Sí, porque esto, en el fondo las carteletas son 20, 15, 20 minutos. Pero esto ya es un queque, es más gordito. Entonces lo ponemos más rato al horno. Mira, yo voy a ir al horno. Y les cuento que falta mucho de esta receta porque las vamos a rellenar con unas zanahorias como glaseadas y las vamos a cubrir con esta clásica crema de queso crema, ya que es súper rica y le da toda la onda. Espíjate, estas son nuestras zanahoritas glaseadas. Ah, eso como flores, todo un tema artístico. Claro, 180 grados, 35 minutos. Eso. Enchego el pase. Oigan, estoy acá en esta sección clásica ya de cocineros chilenos. ¿Cómo se hace? Tengo una invitada. Por favor, un aplauso para Yambin Rebolleo que nos va a enseñar. Hola, ¿cómo te va? Hola. El día de hoy a preparar yogur casero. Oye, pero tú eres ingeniera comercial también, ¿no? Soy ingeniera comercial, soy profesora de yoga, luego hice un MBA y por ahí me di cuenta que me gustaba mucho la comida saludable, así que me tiré por este lado. Oye, pero que bien. Ahora, nosotros nos preguntamos siempre, ¿los yogur que se venden en el comercio son realmente, o sea, muchos tienen un componente de yogur y otros no? Claro, lo que pasa es que el yogur que se encuentra en el comercio no trae los mismos beneficios del yogur que se puede hacer en casa. O sea, ¿por qué no hacerse yogur en casa, que es tan fácil y rápido de hacer? Y obtener un millón de beneficios más que con algún otro yogur que se puede encontrar afuera. Oiga, ¿sabes qué? En las redes sociales la gente nos pregunta, nos dice, ¿cómo se hace el yogur casero? ¿Cómo se hace el yogur natural? Entonces, por eso te invitamos. Así que, vamos manos a la voz, así que doble aplauso, por favor, a Yamil. Buenísimo. A ver, en general, ¿la importancia del yogur en nuestra dieta? Por ejemplo, lo de los niños. ¿Y qué es el yogur, básicamente? Bueno, el yogur se puede hacer, o sea, se hace solamente con dos ingredientes, es súper fácil. Y se puede hacer de dos maneras, porque necesitamos leche por un lado, que puede ser descremada, semi o entera, según la preferencia. Y por otro lado, algún principio activador, que eso puede ser una taza de yogur, cualquiera que les guste, o estos de acá, que son los cultivos lácticos. Los cultivos lácticos son bacterias vivas o lactobacilos que se liofilizan, que se deshidratan y se mantienen como en este polvito. Entonces, es una manera un poco más fácil de hacerla que con yogur y se mantienen muchas más bacterias. Y la gracia de tener más bacterias es que la cantidad de probióticos que se obtiene a través de este yogur es muchísimo mayor. Oye, perdón, una pregunta con los probióticos, porque muchas mujeres que compran los yogures es así, se lo llevan al trabajo y lo ponen en su cartera. Sí. Y a temperatura ambiente... Se mueren. Se mueren. Exacto. Entonces, también, todo lo que se gastaron en el yogur lo perdieron. Bueno, en general, los yogures que uno puede encontrar en el comercio tienen, con suerte, un millón de probióticos, de bacterias vivas. Y la gracia de estos cultivos es que llegan, que pasan el trillón de bacterias vivas. ¿Y a temperatura ambiente se van a mantener? No, no. La idea de esto es que se mantienen... Es llevar esos como cures chiquititos, hacer algo así, ¿no? Es que, claro, si uno se lo quiere llevar afuera, esto tiene que estar siempre refrigerado para que se mantenga bien la bacteria viva. Y yo en mi casa, esto yo los tengo en el refrigerador, y 10 minutos antes de hacer el yogur, los saco y los dejo a temperatura ambiente. Solamente 10 minutos. ¿Y qué yogur vamos a hacer hoy día? ¿Qué tipo de yogur? Vamos a hacer yogur natural y yogur griego, que el proceso del griego es un paso más del natural. Y es súper fácil. Vamos, entonces. Vamos, mano a la obra. Y me acuerdo con el archivo que los yogures en las casas se hacían con los famosos pajaritos. Ah, sí. ¿Es parecido a ese...? Es muy parecido. Es básicamente lo mismo, porque el pajarito o estos cultivos lácticos se comen como que se alimentan de las bacterias, o sea, de la lactosa de la leche. Entonces se la van como comiendo, comiendo, y eso va fermentando, y en ese proceso la leche se pone un poco más espesa y se transforma en yogur. Perfecto. Ah, es distinto, pero... Hagamos entonces aquí en la fuente, bueno, ¿y cuánto más o menos por uno de esos polvitos? ¿Cuánto litro de leche? Por un litro de leche, cada una de estas jarras tiene un litro de leche, y cada jarra, o sea, cada litro necesita un sobrecito de estos. ¿Dónde encuentran esos sobres? En todas las tiendas de productos naturales, que hoy en día hay muchas. Por todos lados. Oye, mucha gente dice, oye, voy a hacer el yogur con leche de crema, y como que no cuaja, ¿no? No queda como... Lo que pasa es que si lo haces con leche entera, obviamente va a quedar ultra espeso el yogur natural mismo. El griego siempre es espeso, pero el yogur natural obviamente va a quedar un poquito más espeso. Qué bueno lo que dice, porque mucha gente piensa que el yogur griego es como una marca. Dice, ah, como griego, ¿no? Pues es la forma como espesa el... Exacto. ¿Qué es la forma más natural del yogur? O sea, el yogur griego es solamente yogur natural que se deja espesando con un colador y bota... Porque el yogur tiene dos proteínas, es súper fácil. Tiene el suero y tiene la caseína. Entonces bota todo el suero, se queda con la caseína y queda tan concentrado... Que queda flanado. Que queda, claro, mucho más espeso. Mucho más espeso. ¡Queremos verlo! Eso, hablemos y cocina. Entonces vamos con un litro de leche. Esto es súper ultra simple. ¿Ya? Vamos con el segundo litro. Dos litros vamos a hacer. Oye, vale recordar en las casas, por ejemplo, bueno, los niños, fortalecer el tema del consumo del yogur. Pero el yogur no es solamente un tema de desayuno, se puede cocinar con yogur. Sí, ya tiene una tijerita, claro. De hecho, por ejemplo, en la cocina india, por ejemplo, hacer una salsa, no sé, de cordero con yogur. En la cocina arabe, untar de repente, no sé, estos pancitos con yogur. De hecho, el mismo carrot cake que tú estabas haciendo ahora, yo hago uno parecido y el frosting se lo hago con yogur griego. Que lo mezcló con un poquito de canela. Ay, muchas gracias. O vainilla. Buenísimo. El polvido mágico. Polvido, polvito. Me regaló, hace poquito tiempo, me regaló la Nancy, los pajaritos. Los tengo en mi casa, los pajaritos. Hay que cuidarlos. Yo un día se los voy a echar para que los conozca, que son como unas especies de coliflorcitas pequeñitas. Exacto. Y hago yogur, que se demora entre 24, un poquito más de horas, pero aquí hago un yogur con un montón de probióticos, con un montón de probióticos. Altísimo un probiótico. Incluso las personas intolerantes a la lactosa podrían llegar a consumir este yogur. Exacto. Porque contiene la cosa, pero muy, muy, muy poquita, porque los pajaritos se la comen. Claro, lo que pasa es que estos bichitos como se alimentan de la lactosa, queda casi sin lactosa. Entonces muchos intolerantes, que la mayoría en Chile de los intolerantes son como intolerantes medios, no son intolerantes así tan extremos, entonces podrían comer esto perfectamente. Un extremo no, pero un mediano sí. Exacto, y la idea es probar obviamente una cucharadita, ver cómo le va, y si le cae bien, no queda con problemas, se puede ya poder comer. ¿Cuánto, qué valor tiene un sobrecito de esos? Estos sachets vienen en un sobre que trae 10 sachets y cuesta alrededor de 7 mil pesos. Ya. Entonces para la gente... Además después tú vas dejando, perdona, después tú dejas un yogur ya y con eso vas haciendo un yogur de fuego, ¿no? Yo... Todas las veces lo haces con este polvito. No, yo a veces cuando se me acaba este polvito lo que hago es que lo hago con una taza de yogur. Yogur natural. Claro, entonces por ejemplo, lo que pasa es que un yogur natural obviamente no va a tener la misma cantidad de lactobacilos, de probióticos que estos cultivos. Pero por ejemplo, para 2 litros de leche se necesita una taza de yogur natural, del que quieran que puedan encontrar en el súper, da lo mismo. Se revuelve así nomás, hasta el minuto. Oye, qué fácil hacer esto. Eso, espérate, la yogurtera es un tema porque yo tampoco es tan fácil encontrarla. Hay una típica redonda de una marca que la gente conoce, que es la más masiva, que se puede ir acopiando hacia arriba incluso. Exacto. Pero esta, ¿dónde la consigues? Porque se ve distinta además. Es que lo que pasa es que antes era un poco más difícil, pero ahora hasta los supermercados no necesarios ni siquiera ir a grandes tiendas. Y en los mismos supermercados están todas estas yogurteras. Anda. Y más de todo el precio, desde los 15 mil hasta los 30 mil. De 15 a 30 mil. Y la única diferencia es el tamaño, nada más que eso. Oye, un dato, yo lo hago en mi casa, lo meto a frascos de vidrio y el frasco lo meto en un... ¿Cómo se llaman esos? Como coolers de... Ay, de esa cosa blanca, de pluma vid. Ah, de pluma vid, exacto. Y lo envuelvo en una frasadita como si fuese, como si fuera una guaguita, lo envuelvo en una frasadita de pola dentro de un cooler de pluma vid. Y eso funciona y no es necesario. Le pone guaguita rosa. Incluso hay gente que lo hace dentro del termo. Dentro del horno también. Pero un termo especial para yogur. No van a mezclar el café con el yogur. Sí, claro. Sí, hay una manera que también, como dice Carola, es adentro del horno, va arropando como el yogur. Pero hoy en día está lleno de yogurteres. El editor está desesperado, no sabe. El editor no tiene la oreja, podría. No se me quiera cómo se hace un yogur. Quiere verlo. Le sacamos las tapitas. Entonces aquí mezclamos la leche con los cultivos lácticos. Y luego... Nada, no se puede. Sé que son preguntas medias obvias, pero hay gente que dice, oye, ¿puedo hacerlo con leche con sabor? No se puede, ¿no? No funciona. No, lo ideal es hacerlo blanco y después mezclarlo y meterle verdes o todo lo que uno quiera. Claro, es que de repente hay gente que la leche que viene a saborizar a lo mejor podría pensarse. Sí, pero mejor que se haga así. ¿Es tuya esto? Sí, mira. En atrás. La cuchara musical. La cuchara musical. Entonces empezamos. ¿Qué cantó? No, 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 no. No, no es necesario. No, no es necesario. Entonces ahí. Rellenamos los pocillitos. Ay, gracias. Tengo la alcacia arriba. Eso, finalmente. Entonces si queremos saborizar el yogur después, por ejemplo, que no hay que ir a doctor Pichanga tan interesado por el yogur, porque uno lo va a interesado. Yo quiero decir, tengo unas fotos, porque estuve mucho rato aquí preguntando el yogur y todo. Muy interesado. ¿Tengo fotos? Tengo fotos. De hecho, andan un sumarisco aquí. Me parece muy interesante. Oiga, con Carlos. Te lo veía privada. Vino con marcación al hueso y usted me está mandando al frente para que después... Oye, mira qué chorro esto. O sea, lo que sobra, lo haces al sin grande. Lo hago en el grande, sí. ¿Y hoy se cuaja igual, o se demora más? No, es exactamente lo mismo que son los chicos que en grande. Yo, de hecho, en mi casa tengo dos yogurteras y ocupo solamente los grandes. Y hago casi todos los días, porque somos muy fanáticos. Entonces, no, ahora no se ponen las tapas. Si se fijan, este de acá tiene un coladorcito que yo se lo dejo puesto, que pues sirve para hacer el yogur griego. Este es para hacer el yogur griego. Este es para dejar los yogur natural. Entonces, lo tapamos. ¿Sin las tapas? Sí, las tapas. Así simplemente. Y luego acá uno pone la cantidad de horas. ¿Qué significa? Que si la leche es descremada va a necesitar un poquito más de horas para que alcance a cuajar un poquito más. Si fuera leche entera, con ocho horas basta. Pero como es leche descremada, lo dejo doce horas. Doce horas. Doce horas, sí. ¿Y tú dijiste que hay una diferencia entre el yogur griego? ¿Requiere más horas solamente? Sí. Ahora, entonces, supuestamente, esto lo dejamos funcionando con doce horas. ¿Con la televisión? Sí. ¿Con la cortina, señores? Eso. Vamos a sacar esto mismo, pasado doce horas. ¿Con leche? ¡Ah! Con leche descremada. Con leche descremada, sí. Acostumbrados a comer yogur, estábamos acostumbrados casi a comer como leche cultivada, demasiado líquido. Exacto. Esta es la textura que, y a los niños a veces, hoy cuando lo ven muy espeso, como que no les gusta. Este es el verdadero yogur. Claro, porque tan espeso como que les cuesta más comerlo. Mi hijo se lo come este, se lo devora, le encanta. Además, la acidez que tiene otra cosa. Claro, por ejemplo, el yogur, el kéfir, que es el compagrito que estábamos hablando antes, ese queda un poquito más ácido. Este va a depender la cantidad de horas. Si uno lo deja ocho horas, queda un poquito más líquido, pero menos ácido. Ahora, si lo dejas doce horas, más espeso, pero más ácido. ¡Queremos ver el griego! Entonces vamos variando. El griego... El griego, redobre tambores con el griego. A ver, a ver. Cuando sale... Mira, mira cómo se siente, cómo se ve, ¿verdad? Oye, si nuestro DJ... ¿Cómo se baila? Tráiganme platos, para quebra. No, mejor no. Y pichanga tiene ritmo, ¿ah? Es una cosa de loco. Es una cosa de loco. Robocop, un muñecolano al lado mío. ¿Railamos griego? ¿Qué bailamos? Eso es lo del griego. Lo intentamos, pero... ¿Grego podemos griego? Sí, obvio. No lo escuchaste, no lo escuchaste, no lo escuchaste, no lo escuchaste. No, no, a ver. Tiene un poco parecido a dos cantos más chelitos. ¡Oh! Mira, a ver. Espérate que no va a levantar, pues espérate que no va a levantar. Lo que pasa es que pasadas las doce horas, vieron que este de acá, tiene un colador que está metido adentro. Entonces, esto se levanta y se gira para el otro lado y se queda enganchado un poquito más alto. Entonces, aquí abajo va botando el líquido, que es el suero. Entonces, queda muy espesito. Me voy a mostrar, aquí está el líquido que es este suero. Que no hay que botarlo porque también sirve para hacer preparaciones. Yo, por ejemplo, si me hago un porridge de avena, en vez de leche o agua, le pongo este líquido y queda súper nutrido. ¿Un porridge? ¿Qué es un porridge? Permiso, me muero de menos de esto. Oye, ven, mira. Se mete al refrigerador y después de dos horas queda con esta consistencia. Voy a pasar una salsa con siguretica. ¿Por qué no me lo dejáis? Maravilloso. Ay, obvio. Va a cambiar mi receta. Quiero probar. En verdad, hacer un frosting con esto queda súper rico. Oigan, chiquillos, miren ustedes lo que me va. Porque la idea es hacer este yogur, pero ¿cuánto tiempo lo puedo conservar una vez que está listo? Esto en el refrigerador para que mantenga realmente el mismo sabor de dos a tres días. Pero aguanta cuatro o cinco. Si, de repente te muera. Y que en mi casa dura un día. Y seis, medio verdosos. Me muero mucho. Oye, ¿y esto es con leche de crema? Esto es con leche de crema. Esa es la gracia. ¿Esto lo puedo batir y se baja o hay que tenerlo como que esté sal? No, no. Quiero pensar con mi cobertura. Yo lo bato también. Le pongo un poquito de extracto de vainilla, de canela. Oye, lo ocupa. Lo bato y lo ocupo como el frosting para los cupcakes. Vamos a cambiar la receta de él. Del pie de esa barba. Qué maravilloso. Oye, me encantó. Para hacer salsa, para hacer, no sé, una salsa balanzada. Pero, por favor, usted, mire, métase más adentro, por favor. Oye, la invitación, entonces, que la gente... Miren lo espeso que quiere, se pasó. Estoy impresionado. Buenísimo. Realice y haga los yogur en su casa. Y además, aumentamos la calidad del yogur que estamos consumiendo. Y la cantidad de beneficios que tiene. Por eso te digo, o sea, fantástico. Muchas gracias por habernos. Gracias por invitarme. Oye, ¿todas encontramos? Eso, en mi lugar, página, Facebook, todo lo anterior. ¿Dónde? Yo me llamo Yasmín Rebolledo y en todas mis redes sociales soy Min Rebolledo. Por la segunda parte de Yasmín, Min Rebolledo en Twitter, en Instagram, en Snapchat, en Facebook, en todos lados. Ahí voy subiendo todas mis recetas saludables y no aburridas, súper, ultra saludables. Eso. Gracias. Oye, esto fue la sección ¿Cómo se hace? Guárdame, para que se lo coman, porque voy a cambiar. No vamos a usar el queso que tenemos. No te lo veremos nada. Vamos a ver cómo está mi pastel. Muchas gracias. Ven. Abrimos. Todavía le faltó un poquito sillas. Fíjate lo que han pasado. Pero a ver, fíjate cómo está. Ha subido un poquitito. Recuerden que no sube tanto, ¿ya? Ha subido un poquitito. Pero todavía aquí le faltan unos 20 minutos aproximadamente. Carlos, ¿cómo está su caldo? Aquí empiezan a hervir los caldos. Miren, tengo aquí este de cayampa secas. Miren el color, cómo cambió completamente. Ahí lo están viendo en el más allá. Y el aroma. Oye, ¿por qué destapamos? Y es importante que los caldos sean destapados para que ahora se reduzcan, ¿ya? Así que los dejamos destapados para concentrar un poquito más de sabor. Oye, mientras reducimos los caldos, nos ponemos de acuerdo aquí. Vemos los pasteles, el queso crema. Oye, tenemos un montón de secciones. Tenemos la sección. Ah, tú vas a hacer la sección. Es que justo yo llegué después. ¿Sí? Sí, llegaste tarde hoy día. Yo llegué tarde. ¿Y sabe por qué? Porque estoy castigado. Porque se volvió a mandar la receta. Así que tuve que tomar nomás el... El tema de que lo que demandaran y cocinarlo como corresponde. Oye, pero eso es un desafío que nos gusta a los cocineros. Con lo poco que hay, con lo que hay en la casa, no somos capaces de cocinar. A ver, cocinamos así, cocinamos paellas y mucho más. No se vayan, esto es Cocineros Chilenos. Marcelo Ríos, como nunca lo viste. ¿Qué traje le pasarías? El payaso. El encierro que liberó al ser humano. Que la veo y es tan linda y amorosa. Creo que en ese momento hasta yo me caía mal. Le tengo miedo a la muerte sufrida. El cubo, secretos entre cuatro paredes.